Te echo de menos Y es que hace tiempo No oigo tu voz Me da miedo De que nuestros cuerpos Hayan olvidado La sensación Del momento En que estoy cerca Y tan cerca de ti En que mis manos Te pueden sentir No hay pantalla Para impedir Las ganas De estar junto a ti Y por eso espero El día del reencuentro Verte caminar A paso lento Y por eso espero El día del reencuentro Verte llegar Sin miedo No hay Me faltan días para compartir Las horas pasan tan lento aquí Me siento verde y no puedo salir A vivir mi vida infeliz Y por eso espero El día del reencuentro Vete caminar A paso lento Y por eso espero El día del reencuentro Verte llegar Sin miedo Y por eso espero El día del reencuentro Y por eso espero